Yo siempre discreto Siempre igual Tú muy desoslayo y yo a la mínima me extraño De decir y de no callar Tú con el desmayo y yo que venga ya y me parta un rayo Y es que los dos estamos siempre igual Siempre igual Vengo yo canalla y tú cortando cual cizalla Digo yo, tú no dices nada Yo que no te vayas y tu caminito de la playa Y es que los dos estamos siempre igual Tú muy responsable, yo que soy poco fiable Y tú que sí, yo como sí con sal Tú con los afeites, yo bregando con uñas y dientes Y es que los dos estamos siempre igual Siempre igual Siempre igual Ando que sí, anduve y tú que sí Con veo con uve, yo que a cien Tú que ni pa' atrás Yo que no me sube y mientras tú viendo pasar las nubes Y es que los dos estamos siempre igual Yo que pelo suelto y tú que un buen par de coletas Yo hasta aquí Tú que un poco más Digo yo que aprietas y tú que me vayas a hacer puñetas Y es que los dos estamos siempre igual Siempre igual Y es que los dos estamos siempre igual quien sabe Y es que los dos estamos siempre igual Gracias.